Ah, dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por las calles gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta, es que yo sin ti...